¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Obras de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Obras de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Obras de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Obras de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de las Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de los Jornadas de Interés Geotécnico? ¿Qué es la 50ª sesión de la Jornada de Interés Geotécnico? en el mundo de la industria de energía, en el mundo de agua, infraestructura hidráulica, en el mundo de la instrumentación y el control, en el mundo del control de calidad. En todos estos sectores, Estisa siempre ha tenido un especial interés por el mundo de la geotecnia, uno de los motivos por los que hoy estamos aquí. Y yo fui parte en su momento del Departamento de Geotecnia de Estisa y algunos de los aquí presentes también han estado trabajando con nosotros durante bastante tiempo. No contaros nada más de Estisa porque yo creo que el objeto de esta reunión no es darnos a conocer nosotros, sino dar a conocer nuestro trabajo en el campo de la geotecnia, con lo cual le paso la palabra a David. Pues buenos días a todos los presentes. Antes de empezar, quería agradecer a la Sociedad Española de Mecánica de Suelos que haya tenido a bien aceptar nuestra propuesta de organizar el 50 aniversario de las Jornadas de Interés Geotécnico. También quería agradecer al CEDEX su colaboración en todo este proceso. Y no quería dejar atrás, pues agradecer también a todo el equipo de Ingeniería del Terreno el esfuerzo que ha realizado para preparar estas jornadas, pues porque al final se juntan con muchas cosas, muchas entregas de ingeniería y, bueno, es justo reconocer ese esfuerzo. Bueno, pues lo que vamos a compartir con vosotros esta mañana son experiencias que hemos tenido a lo largo de muchos años en Estisa relacionadas con la especialidad de geotecnia, tratando de compartir con vosotros cosas que no vienen en los libros y que son experiencias de muchos años atrás. Vamos a exponer tres ponencias, dos de ellas son técnicas y una de ellas es divulgativa. La divulgativa va a versar sobre la presa de Rositas. Es un proyecto que está ahora mismo en curso, pero dadas las dimensiones mastodónticas que tiene el propio proyecto en sí mismo, pues hemos creído interesante compartirlas con vosotros. Hay otras dos ponencias. Una de ellas es la metodología de reutilización de materiales en el entorno anglosajón, cuyo objetivo es tratar de acotar en los procesos de licitación los riesgos de las constructoras y concesionarias españolas de cara a la presentación de la oferta final, ver con qué riesgo asociado o qué oportunidades tienen a la hora de presentar el presupuesto final. Y va a haber una tercera ponencia que va a versar sobre las patologías de origen geotécnico en infraestructuras pavimentadas que va a poner de relieve un poco, bueno, pues las grandes barbaridades que se han hecho en los últimos años a nivel de construcción, no solo en España, porque va a versar sobre distintos países y, bueno, que nos parece muy interesante porque al final todo esto redunda en tener unas infraestructuras paupérrimas que su durabilidad es muchísimo menor de la deseable, pues al final toca al bolsillo de los usuarios, no, indudablemente un pavimento que esté en mal estado pues va a desgastar más los vehículos que circulan por encima y también mayores consumos, etcétera. Bueno, pues sin más, pues paso a presentar a Gonzalo García, ingeniero de caminos del Departamento de Ingeniería del Terreno de Pisa, que va a exponer la metodología de reutilización de materiales en el entorno anglosajón. Así que, Gonzalo, cuando quieras. Bueno, como comentaba David, vamos a explicar una metodología de reutilización de materiales que hemos desarrollado en el TISA y que está basada en la forma de trabajo principalmente en los países anglosajones, en particular de Reino Unido. Me gustaría agradecer a Estrella y a Lola la colaboración, tanto en la presentación de la ponencia como del artículo técnico. El índice que vamos a tratar hoy, en primer lugar vamos a empezar describiendo algunos de los materiales más comunes en Reino Unido, después hablaremos un poco de los principales parámetros de ensayos para clasificarlos, hablaremos un poquito de normativa, que aunque no guste, pues siempre hay que meterse un poquito en ello, y luego por último explicaremos la metodología pura y dura. Bueno, ¿por qué una metodología de reutilización de materiales? Pues principalmente porque las obras de movimiento de tierra suponen en los proyectos la partida de mayor coste y de mayor consumo de material. Estamos hablando de carreteras, ferrocarriles, presas. En concreto, por ejemplo, en el tema de carreteras, el 80% del coste se va siempre entre el movimiento de tierras, las estructuras y los firmes, por ejemplo. Es por ello por lo que una fuerte inversión en investigación geotécnica y geológica, pues luego nos va a permitir aprovechar mejor los recursos disponibles, planificar mejor los tiempos y los costes y, sobre todo, obtener una mejor calidad del producto final. Entonces, por ello por lo que hay que ver la investigación, yo creo que estamos todos de acuerdo, como una inversión y no como un coste, que por desgracia hoy en día es lo que parece que está ocurriendo, sobre todo en España. Y en esto la verdad es que los países anglosajones lo tienen muy trabajado, por eso nos vamos a basar principalmente en su forma de trabajo y en particular en la normativa anglosajona. ¿Y por qué lo vamos a centrar en este caso en proyectos de licitación? Pues hay que empezar diciendo que los proyectos de licitación en Reino Unido son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en España. En Reino Unido las empresas constructoras van en consorcio con las ingenierías de diseño y se van presentando en diferentes etapas, que es lo que se llama el proceso dialogado o diálogo competitivo, en el cual las diferentes empresas van quedando eliminadas hasta que finalmente queda la adjudicataria. En estos procesos hay que estar entregando constantemente memorias, apéndices, justificaciones técnicas y económicas de todo, a la vez que se invierten muchísimo más costo en los procesos de licitación. Entonces, en este caso, esta metodología es muy útil para desarrollar lo que ellos llaman la matriz de riesgos y oportunidades. En estas matrices se ve, por ejemplo, como un riesgo relacionado con el movimiento de tierras el haber contemplado una utilización de materiales muy alta, que luego en fase de proyecto no va a poder ser así, con lo cual el coste va a superarse mucho. O, por el contrario, ver como oportunidad que tenemos mucho material y que lo vamos a emplear en otro tipo de usos, como, por ejemplo, áridos para hormigones o áridos para mezclavituminosa, etcétera. Estos que vemos aquí son los principales materiales que encontramos en Reino Unido. En primer lugar tenemos el topsoil, el suelo vegetal, que es el suelo que se usa para integración paisajística o para revegetación de taludes, por ejemplo. Tenemos el pit o la turba, que es un material con mucho contenido en materia orgánica, que es colapsable, que no tiene nada de estabilidad. De hecho, los que hayan estado por el norte de Escocia o por Irlanda, vas andando por las llanuras y vas hundiendo el pie y se te van calando las zapatillas. Entonces, este material se suele desechar siempre, salvo que por normativa medioambiental te dejen emplearlo en interacción paisajística, por ejemplo. O también, por regla general, se suele llevar a vertedero, se suele emplear también para venderlo como carbón para las chimeneas de las casas. El mailground o los rellenos antrópicos, pues, bueno, son muy variados, desde residuos sólidos urbanos, residuos de la construcción. Y son materiales que de inicio siempre se clasifican como inaceptables, salvo que se traten o salvo excepciones. Como, por ejemplo, si consideramos como relleno antrópico, pues, una antigua plataforma, un ferrocarril o una carretera, pues, lógicamente, es un material que hay de muy alta calidad. El choc o la creta es la tiza, que es una roca, pues, blanca, borosa, sedimentaria. Es un material que se usa mucho en construcción, aunque hay que tener mucho cuidado con su manipulación, porque hay que mantener siempre su estructura y su humedad constante, tanto en el transporte como en la extracción. Este material se suele usar como relleno en general, o incluso también para la fabricación de cemento. Los depósitos aluviales, pues, una fuente muy rica de material, pues, desde gravas, arenas, limos, arcillas. Eso suele emplear para todo tipo de usos en rellenos, en áridos para hormigones, etcétera. Y los depósitos glaciales, pues, son arenas arcillosas o arcillas arenosas, que tienen contenido muy variable en gravas. Son materiales que se emplean también siempre en construcción, salvo que sean o muy plásticos, o un concepto que se da mucho por ahí en los países anglosajones, o sobre todo en los británicos, que es el suelo que es susceptible a la alada, o suelo alado. Que eso, hablará David y la tercera, ponen un poco más de ello, los problemas que ello conlleva. Y luego, por último, la roca. Bueno, la que nos fijamos, pues, como siempre, en la naturaleza, en el grado de meteorización y en la dureza, por ejemplo, para clasificarla. A la hora de meternos en los parámetros y en los ensayos que utilizamos para caracterizar estos materiales, tenemos que ver un poco qué características le queremos dar a la hora de tierra. Yo creo que estamos todos de acuerdo si le queremos dar una seguridad frente a inestabilidades, frente a deformación propia o inducida, una resistencia a cambios de los parámetros de humedad de los materiales, etcétera. Entonces, por ello, casi todos los parámetros que vamos a ver, o los principales que usa la norma británica, vienen relacionados con los que controlan los cambios volumétricos de los materiales, o las propiedades de capacidad portante, de estabilidad, etcétera. En primer lugar, vamos a ver el MCV, o Moisture Condition Value, que es un ensayo, lo queremos destacar porque no es muy empleado en España. Sabemos que el CEDES tiene un aparato para realizar su medición, pero no es muy común. Este es una especie como de Proctor o de CBR, aunque con pesos diferentes, alturas diferentes de caída, y lo que nos va a dar es la aceptabilidad de un suelo a ser compactado en función de la humedad que posee. El aparato que realiza la medida es este que vemos aquí, que es el MCA, o Moisture Condition Apartus. Como vemos, es parecido a un Proctor, aunque con dimensiones diferentes. En el cilindro que se ve abajo, que es este de aquí, se coloca la muestra, y se le van dando una serie de golpeos a una altura determinada y a un peso determinado, y se va viendo lo que desciende la cabeza de la muestra en función de cada golpeo. Y con ello se elabora la siguiente gráfica, en la cual el MCV lo vemos abajo, es el índice, y arriba está el número de golpeos. Y aquí se entra con lo que desciende la cabeza en función de B golpeos y 4 B golpeos. Es decir, si entramos con dos golpeos, vemos lo que desciende la cabeza de la muestra entre 8 y 2 golpeos, con 3 entre lo que desciende entre 12 y 3 golpeos, y así sucesivamente, hasta que se considera lo que es el estado de compactación total o prácticamente total, que puede ser que es este, el de 5 milímetros, cuando la cabeza desciende entre 4 B golpeos y B golpeos, 5 milímetros. Entonces, en este caso estamos hablando de que el índice MCV es como de 11, por ejemplo. El uso de este parámetro está restringido a unos ciertos contenidos en áridos, en arenas, en arcillas y en gravas, que es este gráfico que se ve aquí, es un método gráfico muy sencillo. Y este índice nos permite a través realizar correlaciones con otros parámetros que miden la capacidad por tanto un suelo o la estabilidad, como son el resistencia al corte sin drenaje o el CBR. El resto de materiales que vamos a ampliar para la clasificación son la granulometría, el índice por excelencia, que nos habla de propiedades desde la porosidad, permeabilidad, compactabilidad, extracción, etc. La humedad natural, el índice plástico, pues el suelo tiene mucha humedad, es fluido, no se puede compactar, o si está muy seco, pues se disgrega. El shock crushing value, que es el ensayo de clasificación de la creta que hemos visto antes, que se mide a través del MCA también, es un ensayo que nos habla de la susceptibilidad a la trituración. Es importantísimo, pero como he comentado antes, pues tanto el transporte como la extracción se tiene que hacer con mucho cuidado. Tenemos el índice, estos son los ensayos Proctor, principalmente, que es la humedad óptima de compactación y la densidad máxima seca que se alcanza. El índice CBR, que habla de la capacidad portante de suelos, que se suele emplear sobre todo en carreteras, en capas de apoyo del firme, y la resistencia al corte sin drenaje, que también nos habla de estabilidad, o capacidad portante, etc. Y estos que vemos aquí son algunos de los rangos que se consideran más o menos aceptables en las normativas británicas y en las experiencias en otros países. Pues, digamos ahí. Y vamos a entrar un poco en normativa. Yo creo que cualquiera que haya trabajado alguna vez en un proyecto en Inglaterra, en Reino Unido, sabe que las normativas son un infierno, son muy liosas. Una normativa te lleva a otra, hay cláusulas, subcláusulas, apéndices, notas, etc. Pues, estas formas de clasificar materiales son de lo más británico que hay dentro de lo británico. Son muy complejas. Entonces, nos vamos a centrar únicamente en las tablas que vamos a ver a continuación, que son de la serie 600 del volumen 1, que son estas que vemos a continuación. La primera de ellas, que es la tabla 6-1, que es la que nos dice las clases de materiales que hay. Tenemos la clase que se indica con un número, una letra y a veces hasta un número. Por ejemplo, podemos tener una clase desde la 1-C hasta la 6-5, por ejemplo. Cada una de ellas lleva asociada una descripción general del material, pues, un suelo granular, un suelo seleccionado, esturba, excreta, etc. Y luego, aunque no aparece aquí, tiene otras columnas que vienen, pues, una limitación por la procedencia del material, pues, si está contaminado y vienen también los parámetros que entran en juego en su clasificación y los límites de aceptabilidad, aunque en esos solo vienen algunos. El resto es que les conviene identificarlos luego en fase de diseño y son particularizados para cada proyecto, como es lógico. Este es un ejemplo de la tabla 6-1, como aquí lo vemos, la tabla de clases, uso de descripción general, uso típico, que también lo indica, procedencia y parámetros y límites de aceptabilidad. En la tabla 6-7, como decía, pues, también nos limita la procedencia del material, pues, en ciertos casos nos limita el uso a materiales naturales, otras veces, pues, te limita el uso si es material de procedente de industria o de dragado, o, pues, como os cito en algunos ejemplos. Y, sin poco resumen a todo, podremos decir que en la norma de bariténica hay hasta 50 clases de materiales, unas 35 limitaciones por procedencia y más de 20 parámetros que entran en juego en la clasificación, desde la granometría, sin humedad, pH, contenido de sulfatos, etcétera, y aproximadamente lo comparamos con los 13 parámetros, 13 materiales que hay en el PG3, que es la norma de referencia y clasificación de materiales en España, estamos hablando desde los inadecuados, tolerables, seleccionados, zahorras y tal, pues, unos 13, con lo cual hay un poco de diferencia. Es por eso por lo que creemos que es importante realizar esta metodología. Así que vamos a ello. Vamos a explicarlo un poquito. A través de cuatro pasos principales. En primer lugar, vamos a hacer un estudio de excavabilidad, ver cuánto material podemos excavar y dar un primer volumen. En segundo lugar, vamos a clasificar ese material según las tablas que hemos visto antes, de la SHV o en función de las normativas específicas. Por ejemplo, una normativa específica de material para balasto de ferrocarriles o para áridos de hormigón estructural. Luego también veremos un poco los tratamientos de mejora, pues, para hacer suelos inaceptables, convertirlos en aceptables o para mejorar suelos. Y luego, una estimación estadística. Este es el punto clave, que es la estimación estadística del porcentaje de material, de existente de cada material. Esto es extrapolar lo que vemos en la campaña geotécnica respecto a la escala real en obra. En primer lugar, vamos a ver el estudio de excavabilidad, que en este caso vamos a suponer, se parte de la parte, aunque no siempre es así, pero vamos a suponer que el 100% del suelo es excavable, con lo cual nos vamos a centrar en la roca. En este caso vamos a mostrar un ejemplo gráfico, que es el de Peter y Frifux, en el cual entramos en la gráfica según el índice de fracturación de una roca y el índice de resistencia puntual, y nos va a dar un grado de la dificultad y el método de excavación de una roca. Por ejemplo, desde métodos mecánicos, voladura, fractura hidráulica, etc. Con esto, con lo cual, tenemos ya un volumen total de material extraíble y lo tenemos separado entre suelo y roca. Con lo cual, se procede a su clasificación según las tablas que hemos visto antes, que para simplificar un poco la explicación las hemos resumido en este diagrama que vemos aquí. En primer lugar, hay ciertos materiales que tienen clasificación directa, como son la creta, el chá, que es la clase 3, el suelo vegetal, que es la clase 5, el suelo 2S, que no aparece aquí, que es un suelo de lagunas o parajes naturales que tienen contenido en cenizas de alto horno, pero limitado. Y una vez que tenemos los suelos clasificados que son de clase directa, pues entramos en primer lugar por los parámetros de contenido de finos. Se va entrando en clase-clase y, en caso de que no cumpla, se pasa a una clase siguiente y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, el porcentaje de finos, si es menor de un 15%, pues nos dice que es una clase 1. Si cumple alguno de estos parámetros siguientes, pues se clasifica como suelo 1A, 1B, 1C, y si no, como clase 4. Si el porcentaje de finos es mayor de 15%, pues entonces entraría en la clase 2, 2A, 2B, 2C, etc., y si no cumple ninguno, el 4, y así iríamos saltando uno a uno. Estos parámetros que vemos aquí son particularizados para un proyecto, porque no todos estos límites, como decía antes, están indicados en las tablas de la normativa. En segundo lugar, se clasifica el suelo, perdón, la roca, que son las clases 6 y 7, que aquí no hemos mostrado, porque como vemos hay hasta clases S, clases Is y a su vez subclases dentro, y además entran muchísimos parámetros. Con lo cual, las rocas se clasifican según estas dos clases, salvo algunas excepciones, que la roca esté con mucho contenido arcioso, muy meteorizada, que se clasificaría como suelo. La clase 8 es una mezcla de suelos 1, 2 y 3, que se usa para apoyo de tuberías en zanjas, y la clase 9, que lo vemos mejor a la siguiente, yo creo, aquí, las clases 9, que son suelos 6 o 7, o sea, son suelos seleccionados, son buenos, que se estabilizan con calo o con cemento. Y todo lo que no entre en la tabla, como estos materiales, pues se clasifica como inaceptable. Esto no quiere decir que no se use, porque siempre puedes tratarlo o puedes mezclar el suelo, lo que sea, para hacerlo aceptable y entrar de nuevo en la clasificación desde el principio, o si no, llevarlo a vertedero directamente. Entonces, como comentaba, los tratamientos de mejora van destinados o a convertir materiales inaceptables en aceptables, o para mejorar suelos, para darles un uso más exigente. Los parámetros así, vamos a mostrar algunos ejemplos de tratamiento de materiales, de los parámetros más comunes, pues que son aceptables por el contenido de humedad, pues muy fácil, se puede escarificar el suelo, abrirlo y que se seque, o mezclarlo con cal para que el secado sea a través de un proceso químico. Si son inaceptables por la agronometría, pues se puede cribar o machacar el suelo o mezclarlo con otro suelo y conseguir la proporción que queramos. Si son inaceptables por MCV, resistencia al corte sin drenaje, pues lo mismo, se puede cribar, se puede machacar, se puede mezclar con otro suelo, se puede estabilizar el calo con cemento y tendremos una mayor estabilidad o mayor capacidad portante de ese material. Con lo cual ya tenemos todo el volumen excavable, lo tenemos separado entre suelo y roca y clasificado más al detalle y los hemos tratado según los usos que queramos. Entonces, vamos al objetivo principal de toda esta metodología, que es estimar qué porcentaje, o sea, qué volumen tengo de cada tipo de material. Esto es extrapolar, como decía antes, lo que hemos visto en los ensayos, al total de volumen excavable. Esto a modo muy simplificado es que si tenemos 100 metros en los que el 80% del suelo lo hemos clasificado como 1A y el 20% como inaceptable a vertedero, pues podemos extrapolar que el volumen de esos 100 metros total, más o menos, como término medio, el 20% va a vertedero y el 80% va a otro tipo de usos. Esto va enfocado más o menos a la elaboración de las matrices estas de riesgos y oportunidades, en la que, por ejemplo, si quiero ser más optimista, puedo suponer que voy a poder reutilizar más material o al revés, o que voy a poder reutilizar menos y ser más conservador. Pero yo creo que a lo mejor se ve es a través de ejemplos. Vamos a mostrar tres de ellos. Este primero de ellos es de una carretera en Escocia. Aquí vemos un perfil geológico de una excavación en roca. Aquí un poco para que veamos un poco las diferencias entre los proyectos de licitación. Esto es un proyecto de licitación en el que vemos que en dos kilómetros hay unos 20, entre sondeos y calicatas hay unos 20 ensayos, o sea, unos 20 por proyección. O sea, que también es un caso mejor extremo, pero hay una gran diferencia respecto a lo que acostumbramos en España. Entonces, vamos a clasificar la roca, puesto que hemos supuesto que el suelo es excavado al 100%, con lo cual utilizamos el método gráfico de Petri-Furfus, que hablaba antes, y tenemos en qué porcentaje de suelo podemos excavar y a través de qué métodos de excavación o de extracción. A través de otro tipo de ensayos, pues dureza o también habrá que identificar volúmenes disponibles, etc., pues podemos clasificar que el 90% del suelo excavable es una roca sana y el 10% es una roca meteorizada. Y dentro, a su vez, lo clasificamos como clase 6 o 7 en estos porcentajes que aparecen por aquí. El segundo ejemplo va más enfocado a suelos. Esta es en Irlanda. Sí, esta es una carretera en Irlanda. Aquí, en primer lugar, se hace una clasificación muy genérica entre clase 1 y 2 en porcentaje de finos. En segundo lugar, se entra con el porcentaje de humedad que tiene el suelo. Aquí, en este caso, como se detalló para este proyecto en particular, pues se consideran estos límites de la humedad óptima de compatración menos un 3% y más un 2% como los límites aceptables, con lo cual vemos que todo ese suelo realmente es clase 3, solo el 33%. Aunque esto no quiere decir que este suelo haya que desecharlo, simplemente se pueden cambiar sus condiciones de humedad, como decíamos antes. Los otros parámetros que influyeron en la clasificación son el límite plástico, que este es para clase 2, que es suelos ya cohesivos, o el MCV para la aceptabilidad en función de la compactabilidad del suelo. Y, como resumen, lo que se obtiene es un porcentaje de cada material respecto al total excavable. Aquí vemos que el 8% se puede clasificar como clase 1, el 92% como clase 2, siempre y cuando se apliquen los tratamientos de corrección de la humedad. Y el último ejemplo viene más enfocado en la parte ya de licitación en cuanto a costes. En este caso, tras realizar las cubicaciones mediante el programa estándar de trazado, se obtuvieron estos volúmenes de rellenos y de material excavable. Como vemos, a priori hay déficit de material, con lo cual ya en un principio iba a haber que traer material de vertedero. Y de ese material excavable a su vez lo vamos a clasificar dentro de las distintas clases para darle estos usos que vemos aquí. A modo de ejemplo, este suelo, que es un suelo seleccionado proveniente de roca, pues le damos, aplicamos diferentes tratamientos desde machaqueos, cribados, etcétera, estabilizaciones con cemento y los empleamos en rellenos de estructuras para trasdoses, en tierra armada, relle para capping, que esto es una capa típica de carreteras inglesa, que es como una especie de mejora de la coronación del terraplén o una mejora de la subbase de la carretera. Con lo cual, como conclusión, obtenemos que el 90% de todo el material que podemos excavar lo podemos reemplear luego. Y esto, aplicado a un coste, que es la fila superior que vemos aquí, con este nivel de reutilización, pues el coste de movimiento de tierra suponía unos 9 millones de libras. Si lo comparamos con distintos casos teóricos, en distintos niveles de aprovechamiento del material, pues vemos que obtenemos ahorros importantes. Esto es un caso muy extremo. Esto no siempre hay que decir que, invirtiendo mucho dinero en una campaña geotécnica, podemos emplear más material, porque puede ser lo contrario, que toda la investigación que hayamos hecho, aunque sea muy extensa, nos diga que todo el material es inaceptable y hay que llevarlo a vertedero. Pues eso ya es una ventaja, porque ya de antemano sabemos que no vamos a poder emplear ninguno de estos materiales. Con lo cual, ya no nos quedamos cortos en el presupuesto de una obra, por ejemplo. Esto es lo principal para la hora de realizar la matriz de riesgos y oportunidades. Ajustar mucho más la oferta económica, ser más competitivo, si te ve todo, acotar los riesgos, buscar oportunidades y tener una mejor calidad, que es lo que nos interesa a todos, y una mejor planificación. Y esto es todo. Muchas gracias. A ver si consigo darle. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos.